Venimos de Sudamérica Dando amor, sin armas pero dispuestos a hacer la revolución Venimos a ponerle cuerpo, la voz y el alma Para resfixir el peso de tanta nada Venimos de Argentina Dando amor Para filete a verdades en tu corazón De la mano de Francisco y sus batallas Iremos creciendo Dios Con esperanzas Porque la hinchada de Francisco está de fiesta Está de fiesta encarnar Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor Porque la hinchada de Francisco está de fiesta Está de fiesta encarnar Porque la hinchada de fiesta encarnar Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor Porque la hinchada de Francisco está de fiesta encarnar Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor La hinchada de Francisco está de fiesta encarnar Porque la hinchada de Francisco está de fiesta encarnar La hinchada de Francisco está de fiesta encarnar La hinchada de Francisco está de fiesta encarnar Porque la hinchada de Francisco está de fiesta encarnar